Alex Fernández se mantiene firme en continuar con el legado musical de su familia y lanza su segundo sencillo Lo. Primero que haría tema acompañado por mariachi y algunos toques modernos que no rompen con el estilo tradicional mexicano. Tras el éxito de su primer sencillo Te Amaré, Alex confirma que su intención es mantenerse en el camino de la música ranchera y seguir los pasos de su abuelo Vicente y su padre Alejandro, quienes se han consagrado como dos grandes impulsores de la música tradicional mexicana. En entrevista con organización editorial mexicana, Fernández aseguró que el público lo ha apoyado muy fuerte y que es por ello que los artistas logran llegar al estrellato. El público con su preferencia es quien nos pone arriba o abajo y por ello siempre tenemos que trabajar. Pensando en agradecérselos con más y más compromiso, eso me han enseñado mi abuelo y mi padre, quienes ya saben. Muy bien de esto, afirmó el joven de 24 años de edad. Alex el primogénito de Alejandro Fernández e impulsado por su abuelo busca abrirse camino en el mundo de la música y en poco tiempo, y también con pocas presentaciones en vivo con la promoción de su primer sencillo Te Amaré. Ya tiene más de 6 millones de visitas en YouTube y con ello sus fans han ido en aumento, por lo que espera el mismo apoyo para este segundo tema. Lo primero que haría, canción que ya fue presentada en los premios de la radio y los latín. Grammy Acoustic Sessions, donde estuvo acompañado por el mariachi Gamma 1000. De los secretos que guarda su segundo sencillo, es que se trata de un tema que grabó su abuelo en el pasado, si, esta canción me gustó mucho, lo escuché de uno de sus discos y me dijo que haría lo necesario para que yo la grabara, se trata de un sencillo que está incluido en el disco Hoy platiqué con mi gallo, grabado en 1986, expresó el joven. Esta nueva versión de la composición de Gustavo A. Santiago contiene todo el espíritu de una canción mexicana y con los nuevos arreglos que preparó Manuel Cerda suena potente y fresca. La dirección musical corrió a cargo de Francisco Javier Ramírez López quien ha trabajado de cerca con la familia Fernández desde hace años. Por último, Alex Fernández aseguró que será en marzo cuando el disco completo sea presentado ante el público, aunque todavía no tiene la fecha para hacerlo. Sé que están en los últimos detalles pero yo ya los estoy presionando para que salga rápido, quiero que la gente ya lo tenga en sus manos y lo descarguen en sus celulares o equipos de audio, no es por nada pero está padrísimo, finalizó. Gracias por ver el video.